mis amigos saludos en esta comparativa te traigo el lado a lado el pixel 5 versus el iphone 13 mini comparando ambos equipos a ver cómo se comportan en términos de fotografía vamos a probar cámaras frontales vamos a probar cámaras traseras también modo nocturno y por supuesto modo portrait suerte a los dos y que gane el mejor la primera fotografía tomada con la cámara frontal utilizando el modo nocturno en ambos equipos a esta fotografía a simple vista se la doy al iphone 13 mini como ustedes se dan cuenta mejor iluminación en todo lo que es el t-shirt igualmente en lo que es la cara en la foto del píxel se ve un poco más oscura pero si también nos acercamos nos damos cuenta que en lo que es la cara y la gorra a el iphone a retiene más detalle y menos ruido observa usted esta área de aquí en el iphone no se ve tanto con ruido ni la cara sin embargo aquí en el píxel todo esto tiene bastante ruido y pérdida de detalle el portrait con las cámaras traseras el píxel es mucho más cerrado en lo que es el ángulo de visión cuando vas a tomar un portrait y el iphone pues es un poco más mucho más ancho diría yo en general ambos fotografías se ven bastante bien depende de tu gusto por supuesto que la del píxel después te da una impresión un poco más dramática más profesional porque está más cerrado el ángulo más concentrado en el objeto la definición los colores y todo del píxel hizo bastante buen trabajo a el iphone también hizo buen trabajo en separación no son perfectos ninguno sobre todo en la área del cabello pero en general yo diría que esta fotografía sería un empate es cuestión de gusto si te gusta un modo por tele con un ángulo ancho o un modo por tele con un ángulo más cerrado como el portrait con la cámara frontal ya estaba oscureciendo en poca luz definitivamente el ganador aquí fue el píxel yo no estoy seguro si el iphone tiene el modo de noche con portrait frontal o por lo menos yo no sé si el iphone mini lo tiene pero definitivamente aquí el píxel hizo mejor trabajo en términos de separación de objeto y todo eso se ven bien en general las dos pero observen ustedes lo que es la cara la pérdida de detalle en el iphone mientras que en el píxel se observa mucho más la retención de detalle igual al ruido la cámara frontal nunca va a ser tan buena de noche ahora por ejemplo esta área aquí del brazo en el iphone no se ve con tanto ruido sin embargo aquí en el píxel si sacó bastante ruido así que depende posiblemente podríamos decir que un empate en unas partes de la foto el iphone salió mejor en otras partes del píxel salió mejor portrait con la cámara frontal de ambos equipos a poca luz está oscureciendo pero todavía estaba se considera de día en términos de a simple vista y observo más detalle en el iphone igual la fotografía fotografía se ve más vibrante más iluminada también en la fotografía del píxel se está un poco más oscura pero vamos a ver poco aquí lo que es el detalle en la cara y efectivamente que ustedes se pueden dar cuenta el iphone retiene mucho más a detalle mira el ruido como se observa aquí en el iphone está un poco menos con ruido así que en general yo le daría esta fotografía al iphone 13 mini tomada con la cámara trasera modo nocturno y les comento que puse ambos equipos en trípode con larga exposición guau el píxel hizo mejor trabajo tengo que decírtelo esta área de aquí donde están estas personas paradas en el iphone prácticamente se ve guau con una pérdida de detalle increíble observen lo que es la parte de atrás de estas personas no sé se ve bien 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 ya con una pérdida de detalle bastante bastante grande mientras que el píxel todavía se ve un poco más real esto pareciera como algo pintado con pintura o algo así las sillas que ves ahí también se le observa mucho más retención de detalle al píxel igual esta área de la madera de aquí comparada con esta área ahora igual si nos fijamos por ejemplo aquí en el mar se observa bastante cantidad de ruido en el iphone en el píxel se observa mejor y pues aquí tiene una vista a lo que es el hotel que estaba allá al fondo pero en general para mí mejor hizo aquí el trabajo el píxel que lo que es el iphone mini y fue tomada con las cámaras traseras de ambos equipos ángulo regular o normal a simple vista podemos ver mucho más contraste colores más sólidos en el iphone 13 mini sobre todo en las llantas en el color negro de inclusión hasta en el color blanco también yo diría que los colores del píxel son bastante naturales y la fotografía también en ambos ofrecen buena cantidad de detalle y usted usted no te es lo que es la rueda pero en general si tú me preguntas cuál fotografía me atrae más yo diría que la del iphone en este caso bueno ahí tienes lo que son los ejemplos de fotografía entre estos dos equipos a mi conclusiones finales son las siguientes yo diría que por un poco por un poquito no mucho pondría al iphone 13 mini un poco por encima de el píxel 5 sin embargo como ustedes se dieron cuenta hubieron varias fotografías tanto con cámara delantera como con cámara trasera donde el píxel dio mejores resultados yo creo que aquí lo importante que resaltar es que el píxel a pesar de tener el mismo sensor y las mismas cámaras de hace miles de años todavía está a la altura y sigue dando muy buenos resultados en comparación con equipos que acaban de salir así que con eso dicho imagínate imagínate el potencial que debe tener el pixel 6 o el 6 pro que van a salir ojalá yo no soy fanático de ninguna marca lo digo siempre en mis vídeos ojalá los nuevos píxel destruyan no sólo en fotografía sino en vídeo también a los iphone sería interesante aparte de tener los iphone como teléfonos número uno en términos de filmación y ahora parecieran estar de número uno en términos de fotografía sería interesante tener un contendor pero dame tus comentarios tus opiniones que te pareció la comparativa por cuál de los dos equipos te vas estás en espera ya del pixel 6 y 6 pro yo también ya prácticamente en unos días va a salir lo voy a tener en el canal dale los likes este vídeo compártelo sígueme por instagram para que seas mi amigo me hagas preguntas y no más tarde con más chao